...perfectamente. Y seguimos adelante. Gracias. Disculpad un momentito, aunque no he dicho que Asamblea de Pensionistas y Ayoflautas de Málaga, estamos encantados de que estéis aquí, las compañeras Mariano. Estamos en directo en el encuentro estatal de Ayoflautas en Málaga. Vamos a presentar de Ayoflautas de Barcelona. Buenos días, compañeros. El agradecimiento del encuentro aquí en Málaga. Javier de Cádiz. Debemos seguir insistiendo con esta lucha que tenemos por las pensiones y por el futuro. Desde Cádiz, aunque soy valenciano, pero llevo muchos años aquí atallados, os doy mi gran saludo de verdad de corazón. Y sigamos la lucha, compañeros. Saludos, Carmen, Mariluz, Alejandro. Vamos a escuchar a... Saludos a Joaquín de Castellón. Vamos a compartir esto, eh. Y os traigo un fraternal saludo de todos los Ayoflautas de Castellón. Y aquí presento, bueno, doy un obsequio a los Ayoflautas de Málaga, que es un pequeño marketing que hemos hecho ahora y son los que lo esperan. Bueno, pues saludos a todos. Estamos cansados y eso, pero lo vencido. Estamos en Málaga, en el encuentro estatal de Yayoflautas, 1 de junio. Conferencia y manifestación. Esta tarde manifestación en directo, desde Málaga. Es de Málaga, eh. Y aquí hay gente, ya estáis viendo, eh, de todas las partes. Buenos días, colegas flautistas. Pepe de Córdoba. Encantados de compartir con vosotros este encuentro. El primero que tuvimos fue en Madrid, el año 2014, en el Parque del Retiro. Y luego, pues, en fin, no nos hemos visto muchos. Este ha sido muy concurrido y estamos, que reventamos de salud. Revemos a vosotros. Bien. Os pido que compartamos esto, porque toda esta gente ha hecho muchísimo esfuerzo para venir de todas partes del Estado español. A ver, Murcia. Manolo de Murcia. Así que vamos a compartir, eh, todo este esfuerzo que hace los Yayoflautas de trasladarse a Málaga. Y esta tarde, para hacer una manifestación. Ahora después lo compartiré en Facebook también, ¿vale? Para que le demos difusión. Quisiera a todos los Yayoflautas de Murcia, quisiéramos agradecer a todos los compañeros que estáis aquí y a los de Málaga por haber organizado esto. Y de parte de todos los compañeros que se han quedado ahí en Murcia, también daros a todos un espectuoso saludo. Y quiero recordar en especial a un compañero que no ha podido venir. Se llama Juan Gómez. Y quisiera mandarle de aquí un abrazo y un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El elogio, el elogio de la victoria. Gracias. Como tú quieras. No empecemos a hacer contería. Venga, viene para acá el oscuro. Buenos días, bueno, daros la bienvenida a esta concentración que vamos a tener hoy de Derrifando la Victoria y viendo lo que veo aquí, pues da gusto de que no hemos conseguido prácticamente nada, pero hemos conseguido con lo poquito, mucho, pero da alegría ver que aún hay gente que está dispuesta a seguir luchando, cueste lo que cueste, vamos a seguir allí. Muchas gracias. Os doy la gracia por el encuentro de este estatal, en esta maravillosa tierra malagueña, y que la lucha nunca se acaba, esto es el reto cada día. Y qué os digo, porque arriba los hallazgos flautas. Francisco de Carrasa. Muy buenas compañeros. Ojalá cada año continuemos reuniéndonos. En primer lugar, este esfuerzo que tenemos con mucha alegría de poder estar juntos. El trabajo que han tenido es lo que está repleta de yayos flautas. Saludos, Benisa. Buen día a todos y a todos. Buenos días. Buen día. Primero agradecer a los compañeros de Maraga el gran esfuerzo que han hecho en organizar esta convocatoria. Deberán de haber más convocatorias, porque nos queda todavía mucho por conseguir. Prácticamente no hemos conseguido más que el IPC para estos dos años, que eso sí lo hemos conseguido, pero el año que viene volvemos a hacer 25. Por lo tanto, nos queda mucha lucha por hacer. Nosotros de Valencia hemos venido 12 o 15, pero os damos un saludo de parte de los 200 compañeros y compañeras que no han podido venir, porque claro, esto tampoco es para nosotros. Os saludamos a todos y os aconsejamos que tengáis paciencia, porque esto acaba de empezar. Menos mal que somos jóvenes y tenemos puertas para ganar también. Bueno, pues empezamos ya con... Hola, buenos días a todas y a todos. Y primeramente quería agradecer a todos los diarios y diarias que han venido hasta aquí. Y también a sus familias, porque todos hemos tenido que modificar planes para poder llegar hasta aquí. Y el primer agradecimiento por todo eso. Y a estos representantes de Maraga que han hecho un esfuerzo tremendo. Y hay que agradecérselo de todo corazón. Muchas gracias y creo que el próximo, la próxima reunión que tengamos, o encuentro, o lo que queráis llamarle, pues que sea un poquito más amplia, que se pueda aumentar. Y muchas gracias. Aplausos. Tengo aquí un saludo que nos manda Pedro y a yo tranquilo, para que no lo conozcáis. Pues uno de los baluartes, uno de los sostenes, de que necesitamos el movimiento ya de flotas de Madrid. Entonces dice, queridos compañeros y camaradas, desde hace dos años que me encuentro con problemas serios de salud. Y por lo tanto apenas puedo salir de casa. Había dado cualquier cosa por estar con vosotros y daros un abrazo de los que duelen. No os mando ánimo, porque de su hora sé que no lo necesitáis. Salud, república y lucha. Y a yo tranquilo, Madrid. Bueno, compañeros, pues ya empezamos con los tiempos. Para verlo de su manifiesto de izquierda. Y ahí está el reloj, que eso no lo lleva a Andrés. Bueno, empezamos con Selecino de Barcelona. A ver, sabéis que no los de Barcelona, los de Murcia, los de Málaga, hacemos pequeñas cosas. Pero hemos intentado en la última Asamblea nuestra definir o decir lo que desde Barcelona pensamos por las pequeñas cosas que hacemos. Temas de sanidad, temas de pensiones, temas de enseñanza. Y la primera cuestión, os voy a leer el documento que ha sido aprobado por la Asamblea. Ante el crecimiento del fascismo, el empobrecimiento y pérdida de derechos sociales, políticos, económicos y culturales, necesitamos un nuevo Estado. Necesitamos tiempos de repúblicas. Nosotras, personas que residimos en Cataluña y que pertenecemos al 99% del pueblo, desposeídas, maltratadas y ahogadas por una cuestión de la crisis a favor de los más ricos y poderosos, que son los que lo han provocado. Luchamos contra la sorrigarquía financiera, las instituciones a su servicio, la Troika, el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea, el Reino de España, con la monarquía borbónica y el ejército como pilares y garantías. Y de la OTAN, que no hay que olvidarse. Y de la tutela que el ejército y los norteamericanos, el Imperio USA, está utilizando contra nosotros. Decidimos ser personas libres e iguales asociadas. Poner el derecho de existencia y la vida digna de las personas como pilar básico de esta asociación. Decidimos que somos catalanes todos los que vivimos y trabajamos en Cataluña y somos ciudadanos de pleno derecho. Ser catalán no es un problema de sangre, como dice la derecha catalana. Queremos decidir y decidimos vivir en una democracia al servicio de la mayoría y al servicio del pueblo. Decidimos empezar... Esto de la tecnología, ya sabéis que es la oscura. Queremos decidir y decidimos vivir una democracia al servicio de la mayoría, al servicio del pueblo. Decidimos empezar un proceso constituyente desde la base para organizar la economía, la política, la sociedad, para el 99% de la población. Podemos acceder a una vida sin precariedad, rica y plena. Estamos por una democracia al servicio de la mayoría, es decir, del 99%. Y contra la dictadura de los bancos y de la deuda. Somos conscientes que nuestras aspiraciones son comunes y por algo, algún lugar, ha de empezar esta ruptura democrática. Y por qué no aquí, por qué no ahora, queremos repúblicas como la democracia del 99%. Y la república para nosotros es libertad, igualdad y fraternidad. Libertad es que ni dioses, reyes ni tribunos puedan imponer por la fuerza su voluntad al pueblo. Es poder ejercer libremente el derecho de expresión y de reunión y manifestación de intereses en defensa de los derechos laborales y sociales sin que sean reprimidos, encausados o encarcelados. Cuando se ejercen pacíficamente estos derechos y defendemos la libertad de todas las presas políticas. Es poder ejercer libremente el derecho al aborto, al divorcio, a la orientación sexual, a la muerte digna sin que estos derechos individuales puedan ser cuestionados por nadie. Son derechos que se pueden ejercer o no. Libertad es tener derechos objetivos para poder ejercerlos. La igualdad de la república es sin distinción de género, igualdad de derechos y deberes para mujeres y hombres en todas las esferas de la sociedad, al fin de lograr la pena superación de la patriarcal durante siglos que ha dominado nuestra cultura. Es el derecho al acceso a la cultura y a una enseñanza pública, científica, laica y dotada de los recursos necesarios para asegurar su calidad. Es el derecho a una sanidad pública y universal dotada de los recursos necesarios al servicio de los ciudadanos sin intereses privados en su gestión. La sanidad es un derecho, no es una mercancía. Es que el deporte sea un derecho asequible a la mayoría y no solo a una élite profesionalizada. Es el derecho al trabajo estable y salario digno, igual para hombres y mujeres. Que los derechos de los trabajadores no pueden ser vulnerados impunemente como se hace. Es reforzar el sistema público de pensiones en los presupuestos generales del Estado frente a quienes proponen recortarlas o mercantilizarla. Es el derecho inalimable de todos los ciudadanos al acceso de una vivienda digna y al alcance de su posibilidad. Es que la justicia sea realmente igual para todos. Gratuita y al servicio de la ciudad. También independientemente de intereses partidistas. Fraternidad entre los pueblos del Estado español que es la base para evitar conflictos y alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría de la sociedad y contraposición a los planteamientos racionales que buscan provocar enfrentamientos y de identitar en beneficio de sus intereses clasistas. Hacia los miles de personas que se den la necesidad de huir del hambre, la miseria, la guerra y la represión y que por ningún concepto puedan ser abandonadas a su suerte. Fraternidad hacia la distinta etnia y cultura con las que vivimos en nuestra sociedad. Es la renuncia al empleo de las armas en la relación entre países para imponer condiciones no deseadas. Necesitamos un gran movimiento antifascista y republicano al servicio de la mayoría. Los diarios Fraternidad utilizaremos como hasta ahora la desobediencia civil no reconocer a las instituciones de ellos para conseguir estos objetivos. Gracias y como decía aquel, salud, república. A ver un piso compañero. Tengo problemas porque... Se me ha perdido la carpeta donde tenía unos comunicados de los compañeros ya de Fruta, Valencián y los compañeros de Londra. Si alguien tiene la carpeta, pues mirad las carpetas porque me la he debido dejar en el joli y alguien la ha cogido y no la he hecho. Hay un comunicado en una funda de plástico. Dos minutos. Si os encontré que nos dais y seguimos. Sí, está. Ya está. Era una taraja. Era una taraja. Era una taraja. Era una taraja. Margarita de Castellón. ¿Eso es de Norte? ¿Sí? ¿Ya está? Ya está. Ya está. Ya la he encontrado. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Estaba ahí en el sur. Hola. 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 Gracias. Hola. Hola. Gracias a todos los compañeros de Málaga por recibirnos también. Es una zona súper acogedora. Yo he vivido aquí cuatro años y sé lo que es la gente. Así que estamos súper agradecidos. A los de Castellón y a todo el resto de hallos flauta que hemos venido de otros sitios. Estamos encantados de haber venido. Y ahora a continuación os leeré nuestras reivindicaciones que son las siguientes. Sanidad pública digna y universal. Educación pública gratuita y de calidad sin barracones que atienda la diversidad y la inclusión social. Libertades. Libertad de expresión, manifestación, derecho a decidir y derogación de la ley Mordaza fuera de las casas de apuestas de nuestros barrios. Justicia. Total independencia. Medios suficientes. Eliminación de corrupción y recuperación de la justicia universal. Derechos laborales. Derechos laborales. Derogación de las dos últimas reformas laborales. Aumento del salario mínimo. Eliminación de la brecha salarial. Poner fin a la precariedad. Terrorismo machista. Prevención, apoyo y protección. Igualdad. Igualdad. Guarderías gratuitas. Permisos parciales reales. Igualdad salarial. Flexibilidad horaria. Seguridad. Fuera estereotipos. Pensiones. Blindadas en la Constitución. Actualizadas para su suficiencia. Y revalorización con el IPC, incluyendo la actual brecha de género. No al plan europeo de privatización. Dependencia. Ayudas adecuadas ya. Completar el plan de movilidad. Cambio climático. Declaración de emergencia climática. Cumplimiento de las medidas establecidas. Promoción de energías renovables. Más transporte público. Y trenes de cercanías. Reducción de la contaminación urbana e industrial. Y emisión del CO2 cero. Refugiados. Respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Acogida. Well on refugees. No puede ser solo un cartel. Guerra. Fuera de venta de armas. Y acabar con la complicidad mantenida con los gobiernos beligerantes. Y generadores de guerras. Castellón. Luchamos por nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias. Gracias. Y nos vamos. ¡Gracias! Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. en este encuentro para continuar las luchas en las calles. Y en cuanto al manifiesto hemos contribuido con el que Murcia y Málaga en colaboración estaban haciendo y lo hemos hecho conjuntamente, así que no os voy a leer esto ya está. La gente que habíamos participado en el 15M, había mucha gente que se había organizado una cosa que en Córdoba se llamó mesas de convergencia, al calor de lo que era el 15M o después que terminó, pues habíamos oído hablar de los diarios tantas y entonces les pusimos a los de Barcelona que enviaran a alguien y que nos contara cómo les iba y entonces enviaron a dos elementos, aquí estaban María Molina y Rosario Cunillera. ¿Sabéis qué le he dicho a Rosario Cunillera cuando la he visto hoy? ¡Viva la madre que nos parió! Porque bueno, nos hicieron una exposición desde la cabeza y desde el corazón que aquello fue una convocatoria para poder tener una lista para que el que quisiera subiera. O sea, eso era en mayo del 2012 y en septiembre ya hicimos una reunión para constituir, ¿no? Podemos distinguir después de la fundación en dos etapas, en los yayoflautas y las yayoflautas de Córdoba, que son la etapa de las travesuras, al estilo de las fundadoras o de la madre que nos parió, nos contó, y luego la etapa del modelo de las madres de Maño, no os explico nada. El modelo de las travesuras, pues era que, ya lo sabéis, nos juntábamos para hacer alguna jugarreta de incógnito, uno había preparado la acción, no se enterara nadie, luego nos metíamos, la primera travesura fue en el Deutsche Bank, a propósito de un tal, llevábamos los chalecos escondidos, había un yayo que llevaba un bolsito con una cámara allí para poder grabar, si no nos pillaban, y llegaba el momento, pues nos poníamos los chalecos, sacábamos el comunicado allí a toda la gente, y mientras venía ya la policía, pues ya habíamos acabado y nos largábamos, y no nos sabíamos, y tal. Y luego procurábamos difundir aquello, y de todos modos eso, pues tampoco llegaba a mucha gente, ¿no? Aunque luego estamos en Facebook y esas cosas. Nuestra presentación en sociedad fue el 1 de mayo de 2013, en el sentido de que estas travesuras, vimos alguna en un centro de salud, otra en el dinero, en el empleo, otra en diferentes sitios, además de los bancos, ¿no? Y luego os contaré la última. Y el día 1 de mayo hicimos una de escenarios, y a cada letra le correspondía una cosa, ¿no? Entonces, a mí me tocó la X, que habían puesto xenofobia, no, si lo no sé qué. La gente preguntaba, oye, ¿eso es la xenofobia, eso qué es, tío? Mientras estábamos allí, antes de que pasara la manifestación. Digo, mira, yo tengo un hijo que está en Suiza, ¿sabes? Y quiero que lo traten bien. Así que, a los que vengan aquí, hay que tratarlos bien, que tienen padre y madre en esas historias, ¿no? Cada letra de alfabeto tenía una especie de mensaje. Nos pusimos por donde iba a pasar la manifestación, como siempre, con los sindicatos peleados, por aquí, hasta la concentración, y luego, cuando ya habían pasado todos, y pues ahora nos sumamos nosotros a la concentración. Les había sorprendido tanto que nos hicieron pasillo, hasta llegar aquí al centro de la concentración. Nos pusieron los tiempos de punta, de ver aquello. Y todavía los recuerdo con mucha emoción. Esa fue nuestra puesta de largo en sociedad humana. Bien, lo de las travesuras, con el tiempo, dio paso al modelo Madres de Mayo, que es ir con los lunes al sol, llevar una pancarta, y todos los temas que tenemos en cartera, que son, pues, los que habéis leído por ahí, la sanidad, la educación, y todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, básicamente. Pues, los paseamos. Y, como ya he consumido mi tiempo, le paso el micrófono a María y os sigo contando. Buenos días. Yo soy de las últimas adquisiciones, por eso no puedo narrar el nacimiento. Me los encontré precisamente en una manifestación por la calle y pregunté quién eran. Y a partir de ahí ya soy una más. Lo que estamos haciendo ahora mismo, pues, lo que acaba de decir, que son los lunes al sol, la marcha en silencio y sin molestar, y sobre todo para que no nos lleven al trullo, porque ahora ya hay que empezar a tener miedo, ¿no?, de esa historia de... si te pillan y te llevan para adelante como en los años aquellos. Nosotros, aparte de eso, de los lunes en la calle, que es todos los lunes a las 11 de la mañana, en la sede, que la sede es la fuente del Porte Inglés, nos reunimos y paseamos las pancartas Foucault. Aparte de eso, estamos unidos a otras plataformas, a las que siempre vamos a reforzar, siempre. Esto de desahucio, la de aire limpio, la marea blanca, la verde, la violencia machista, las pensiones, por supuesto, porque algunos de los yaños también pertenecemos a la... a la... a la coordinadora. No todos, pero muchos de nosotros pertenecemos también a la coordinadora de pensiones. Apoyo a los refugiados, todo eso es lo que venimos haciendo. También teníamos otra cosa, que era una silueta de una mujer muerta, que cada vez que había un asesinato, nos íbamos a Gran Capitán, la poníamos en el suelo y hacíamos una parada allí de media hora. La gente pasaba, veía los letreros que teníamos, se paraba, muchos se quedaban con nosotros y otros, pues, circulaban. O se reían, no hacíamos lo que le daba la gana. Eso nos dimos cuenta que era duplicar esfuerzo. Entonces, como en Córdoba, la Plataforma contra la Violencia de Género se reúne todos los días 25 de cada mes, decidimos que nos íbamos a unir a ellos. Porque a lo mejor nosotros habíamos ido hoy y mañana o pasado iban ellas. Y era, cada uno por un sitio y duplicar esfuerzos que muchas veces no se veían. Aparte de eso, también, tenemos encuentros con la juventud. ¿Cómo? En institutos. Cuando hacen jornadas, las jornadas solidarias, o cuando, la jornada cultural, o no sé qué, pues, ahí vamos nosotros. Hemos tenido también con facultades, con las facultades de la educación, porque, en un momento dado, APDH dio un premio a los llaios de Córdoba por la lucha social que había en la calle. Y fue, precisamente, en la facultad. También ha habido, en el centro del profesorado, los dos institutos son en Medina Zara y Ángel de Saavedra. Colaboramos también en el Rey Heredia, que es un centro social que fue ocupado en su día, porque era un colegio abandonado y estaba en ruinas. Fue ocupado por gente. Se rehabilitó, y allí ahora mismo hay un comedor social y muchas plataformas que se reúnen y se encuentran allí. Entonces, nosotros también colaboramos por ahí. María, ya veis diez minutos ya. Y aparte de eso, pues, los encuentros que hemos tenido. Ah, bueno, también colaboramos en centros de educación, con comunidades de aprendizaje, en ayuda a personas refugiadas, como he dicho antes, y a la integración de gitanas romanas, porque existe una asociación que se llama CIS Group, que se ocupa de darle información y de integrarlas, porque en Córdoba hay al menos catorce o quince asentamientos de gentes rumanas, en muy malas condiciones, sin acceso a nada, a pesar de que son europeos, como dicen. Y más o menos es lo que nosotros hacemos ahora mismo. La compañera es Garnita de Málaga. Buenos días, y bienvenido y bienvenida. Nosotros, el informe que íbamos a presentar, que lo voy a leer, voy a tardar tres minutitos, lo quería explicar un poco. Lo que queríamos hacer es una especie de radiografía de lo que ha pasado en Málaga, de lo que pasa, de nuestro trabajo, de qué dificultades y qué cosas tendríamos que abordar. Hacer una especie de balance, a partir, sobre todo, de la causa de movilizaciones que hubo cuando el 085. Entonces, pues, es verdad que es una cosa muy concreta. Ni que decir bien es que muchísimas comunicaciones de las que aquí se han planteado, de defensa de los públicos, de derogación de las reformas laborales, de defensa del sistema público de pensiones, de apoyo a todos los colectivos de lucha a los que podemos acudir, porque también las fuerzas, pues, son las que son, lo compartimos. Entonces, pues, por eso hemos querido seguirnos más a lo concreto, que os lleve como una especie de fotografía, que siempre será incompleta, pero de fotografía de cómo estamos trabajando en Málaga y de qué ocurre en Málaga. Entonces, pues, os voy a leer el informe, que yo pienso que en un par de minutos lo leo. A partir de las grandes manifestaciones contra el 025 en febrero-marzo del 2018, aparece en Málaga una nueva organización de pensionistas que se llama Pensionista Nación, que se suma a la existencia de Yagos Flauta. Yagos Flauta se crea en Málaga en el año 2013 y hace así un trabajo de concienciación y de movilización muy fuerte de todo la defensa de los públicos. Hay muchísimas iniciativas que me aportaba una compañera antes, que por qué no se habían metido, pero yo le he dicho dos cosas. Una, que yo no estaba, yo me jubilé recientemente y no la podía explicar, y al final me encargué de hacer el informe. Y otro tema era que queríamos situar también a su balance y situar también no solamente lo que ha pasado, sino también un poquito, pues, cómo pensamos que hay que trabajar y con qué líneas y con qué proyecciones y con qué dificultades también. Bueno, sigo. Yagos Flauta se crea en Málaga en el año 2013 y con subidas y bajadas venían trabajando en defensa de las pensiones de los públicos y apoyando activamente al colectivo de lucha. Las movilizaciones generales y la correlación de fuerzas políticas en el Congreso hacen posible una subida superior a la prevista por el gobierno del PP y precipita la moción de censura que todo el mundo conocemos, que acaba con el gobierno del PP. Por ambas cosas, la salida del PP y la subida del IPC, las movilizaciones se hacen menos numerosas. Eso lo constatamos en Málaga y creo que también se puede constatar en todo el país, quizás con la excepción del País Vasco. En Málaga, donde hubo manifestaciones multitudinarias similar a las que vivimos contra la guerra de Irak o las del 8M, vimos como a partir de mayo del 18 estas movilizaciones se reducen básicamente a sectores más politizados y combativos. Actualmente en Málaga existimos cuatro grupos organizados de mayores, los chayos, con más solera y más antigüedad, la Asamblea de Pensionistas, Pensionistas por el Vindaje de las Pensiones y Pensionistas Nación. A lo largo de estos meses, ya sea, acciones conjuntas, hemos conseguido una total unidad pues con la Asamblea de Pensionistas, que está la compañera aquí, la compañera María Ángeles representándolo, y con los otros dos grupos, pues lo que hemos conseguido es acciones conjuntas muy puntuales, sobre todo las que han convocado a la Coordinadora Estatal en defensa del sistema público. A pesar de esta desunión, a pesar de esta situación de desunión, atomización y dispersión organizativa, creemos que hemos hecho un esfuerzo importante en la lucha por la defensa del sistema público de pensiones, en defensa de lo público y en apoyo de los sectores de lucha. Y por eso queremos hacer una breve exposición de trabajo realizado para dar a conocer nuestra realidad. Todos estos meses nos hemos concentrado los lunes en una plaza céntrica de la ciudad. O sea, hacemos lo que se llama los lunes a sol, ¿no? Hemos también, nos hemos planteado también la necesidad de llegar a los barrios, a los barrios obreros y de hacer actos allí. Y ya hemos hecho, creo que en cinco o seis barrios, actos donde vamos explicando que estamos defendiendo y donde repartimos propaganda y explicamos, pues, reivindicaciones puntuales como la defensa del IPC o el tema del copago, o sea, aspectos concretos de nuestra plataforma y de nuestras reivindicaciones. También hemos participado en todas las concentraciones y manifestaciones que ha habido en Málaga. El primero de mayo, todas, o sea, que participamos en todas. Y luego, pues, hemos acudido a actos reivindicativos de las Kelly, de estudiantes, de bomberos, de taxistas, de feministas, de marea blanca, y hemos acudido también a algunos desahucios. Y hemos participado activamente en la marcha que se dio en Madrid y en la de Sevilla que se hizo el 28 de febrero. Otra actividad ha sido la divulgación y formación en temas de seguridad sexual. Este tema lo consideramos importante pues porque tanto para nuestro conocimiento mayor y más profundo de lo que estamos defendiendo, que lo hemos centrado en el actual sistema de pensiones, como para también divulgar nuestras reivindicaciones y por qué tenemos que luchar por conservarlo y qué cosas planteamos. Entonces, bueno, a lo largo de este año pues se han organizado charlas como el Sistema General de la Seguridad Social, se ha explicado la brecha de género en el sistema público de pensiones, se habla de las reformas laborales, de la necesidad de su derogación y de su repercusión en las pensiones, también de todas las reformas legales que han ido empeorando el sistema público de la seguridad social y el pacto de Toledo, que muchas veces pues hablamos del pacto de Toledo pero no conocemos bien los detalles y luego pues hemos hecho alguna otra divulgativa ya en barrios con personas donde explicábamos pues quiénes somos, qué queremos, qué reivindicamos, por qué, etc. Bueno, otro tema que nos ha ocupado ha sido la coordinación con pueblos de la provincia. Actualmente hay organizaciones en Antequera, Rincón de la Victoria, Belén Málaga y Estepona y también existen dos pueblos que es Álvaro y Pizarra donde un grupo numeroso de pensionistas se concentra todos los lunes. La verdad es que con estos dos grupos tenemos contactos personales pero no hemos logrado todavía pues enganchar de manera más seria. Lo que sí habíamos hablado es Intenta a partir de septiembre que empieza el nuevo curso convoca un encuentro a nivel provincial que nos ayude a reorganizar y a reforzar nuestro movimiento. Bueno, a nivel local nosotros participamos en la plataforma de lo más precariedad. Entonces en la plataforma de lo más precariedad en Málaga está representada el sindicato de estudiantes, está representada la María Blanca, está representada todos los colectivos que hay en lucha. Taxistas, bomberos, todas las luchas que escucháis por aquí, por aquí, por aquí, porque es verdad que los taxistas pues en esa no precariedad están representados todos esos colectivos que ha sido yo creo importante en Málaga que se logre la coordinación de estos y ahí participamos activamente. Lleva, perdón, llevamos nuestras propuestas y a la vez pues las compañeras que están ahí nos traen pues que se ha decidido que luchan ahí y decidimos cómo la apoyamos. Compañera lleva ocho minutos. Ocho minutos. Bueno, pues entonces acabo, ya está. Bueno, los ataques a las conquistas sociales no van a parar. El último ha sido el recogido en el informe del Banco de España. El PSOE está muy comprometido con las políticas neoliberales y los cambios entre lo que dicen campaña y lo que hacen cuando están en el gobierno es muy frecuente. Así que compañeras y compañeros es tiempo de unidad, insistencia y resistencia. Un saludo. Si me permitís un minuto porque creo que a Carlita la va a ir a un poco la fecha. Nosotros empezamos cuando empezó Barcelona con Selecino nos atendimos a esos compañeros compañeras que están aquí y Marquita Morte y fue cuando nació aquí los años flautas. Es que ya he dicho en el año 2013 y creo que que la fecha se había bailado. Y corresponde al rincón de la victoria. Toñi. Seguimos en el encuentro estatal de Yoyo Flautas en Málaga. He venido desde todo en la presencia tremenda un gran esfuerzo con el que ya van haciendo diariamente en cada una de sus ciudades. Hoy aquí poniendo en común sus luchas para continuarlas. nosotros un grupo nuevo una plataforma nueva que sí perdón nosotros gracias bueno lo primero encantado y lo primero hacer un recuerdo a un compañero nuestro que hubiera estado encantado de estar con nosotros pero se ha operado de una cadera de una prótesis de cadera y acosiones que tenemos pintalarias total que se le está alargando y desde aquí nuestro grupo quiere mandarle un saludo cariñoso porque es una persona maravillosa se llama la cortega de estas personas que son unos monumentos y que es un honor estar a su lado bueno ese es el primer recuerdo segundo pedirle por favor a los representantes de los portavoces que están aquí actuando que si me hicieran el favor de darme una copia os he visto que también hay documentos que vienen en tablet les doy mi correo electrónico porque no han encargado a ser el acta de la asamblea entonces algunos comunicados son tan amplios que yo creo que teniéndolos como lectura y se repiten luego las ideas fundamentales pues yo creo que podríamos hacer un resumen más fidedigno de lo que aquí se está diciendo así que si por favor tenéis la amabilidad de hacer eso os lo agradeceríamos mira nosotros somos una plataforma muy joven que hemos nacido ahí en el rinco pero que pertenecemos y de hecho trabajamos conjuntamente ya que nosotros éramos ya de flauta desde los años de nacimiento los ya de flauta aquí en Málaga y trabajamos conjuntamente con ellos por dos razones uno porque tenemos identidad y de planteamiento y segundo porque necesitamos apoyo dado que somos pocos yo creía que lo que teníamos que expresar era un poquito que es lo que hemos hecho en nuestra plataforma hasta ahora y yo lo había resumido en unos puntos que era uno nivel organizativo y he puesto esas cosas que se hacen cuando se está formando una plataforma de buscar nombres elegir el logo buscarse la pancarta buscarse los chalecos buscar un sitio donde nos podemos juntar que hay muchas dificultades porque parece que cuando vamos por ejemplo al hogar del jubilado nos dicen aquí no se abre esto porque esto es de política y efectivamente sí no sé si lo ha pasado en vuestro sitio y tenemos esa cosa tan tonta porque puede ser que parezca que es imposible que ante estos objetivos tan extraordinarios que se han dicho o que han dicho aquí las plataformas tengamos una infraestructura tan elemental como esa es que no se permita la participación en las personas que tenemos que somos socios de derechos bueno entonces paso esto y también nos hemos hecho una presentación pública apoyados por los colectivos de Vélez por ya los flautas y la asamblea de pensionistas porque trabajamos en unísono y luego he puesto otro punto que era que nivel de activismo hemos tenido nosotros ya con el objetivo de pensionistas de defensa de pensiones públicas pues hemos participado en el proceso de estudio de las enmiendas para la norma de organización y funcionamiento de la tercera asamblea tomamos parte en las campañas propuestas por la coordinadora en concentración y manifestaciones con nuestros compañeros los grupos de Málaga gestionando las campañas sobre las pensiones públicas que hemos tenido que hacer en las elecciones generales y también en las municipales en las elecciones generales solamente recibimos respuestas de PSOE Podemos e Izquierda Unida y en las municipales hicimos un debate en lo que nos respondieron todos los partidos excepto mira por donde que mala suerte los que han ganado las elecciones que eso quiere decir que los otros apoyaban todas las reivindicaciones que presentamos allí de mayores pues mira por donde ahora eso bueno ya veremos y participamos en la campaña de acción cibernética contra los PPP en el Parlamento Europeo que habréis hecho todo me imagino y participamos como plataforma en el acto unitario que organizamos en el rincón del 8 de marzo en la que nuestra plataforma planteó los aspectos relativos a pensiones como son medidas para eliminar la brecha de género la brecha salarial y el papel el cambio de mirada en el papel de cuidado que luego tiene repercusiones en las pensiones y que tantas consecuencias tiene para la mujer a nivel formativo nosotros estamos también estudiando un poco y tengo aquí puesto que hemos profundizado y aclarado los puntos de la tabla reivindicativa que hemos hecho formación de redes sociales porque las personas mayores no estamos muy puestas en estas cosas no somos nativos digitales hemos elaborado dos powerpoints sobre brecha salarial y brecha de género la de brecha salarial la hicimos a instancia de la comisión de la mujer de la coordinadora y eso nos ha servido un poco para ponerlo con ayuda de esa estrategia de esa estrategia que hemos elaborado y a nivel de participación social hemos nos han acogido en un colegio público se llama Manuel Lazo Palacio y entonces allí la directora pues nos pide colaboración y entonces por ejemplo participamos en una campaña de educación vial con los niños vamos a recoger la bicicleta lo llevamos a la escuela y luego lo sacamos de la escuela y luego lo devuelve a trabajar con su familia o nos dicen vení a colaborar el día del libro y entonces hacemos de maestros lectores y nos mandan a los niños y les leemos las cosas propuestas para el futuro todavía no es el momento luego por ejemplo en el caso nuestro hemos intervenido en un problema último sobre un desacio que estaba un poquito candente y ese es el enfoque que le hemos dado que es lo que hemos hecho y propuestas del futuro porque si se hacen luego yo ya me caigo por favor me gustaría si me hiciera el favor de darnos los papeles gracias buenos días a todos nosotros somos no somos realmente Yayos Flautas pero estamos tan 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 unidos al grupo de Yayos Flautas aquí en Málaga y tan agradecidos de cómo de cómo nos han tratado de cómo han colaborado con la unidad aquí en Málaga como ya muchos sabéis tenemos el problema de que hay distintos grupos nosotros salimos de un grupo mayoritario que se hizo en Málaga y porque nosotros pensábamos que todo lo tenemos que hacer en común todo tiene que ser de una manera asamblearia aquí no puede haber unos más importantes otros menos importantes porque todos y cada uno de nosotros somos importantes porque todos ponemos lo mejor de nosotros para que esta sociedad cambie nosotros salimos de ahí nos llamamos precisamente eso asamblea de pensionistas vimos la necesidad de unión entre todos nosotros y por eso nos acercamos a los yayos flautas porque pensamos que eran quienes mejores para atrevirnos y trabajar juntos y realmente yo no puedo decir que hemos hecho que no hemos hecho porque lo hemos hecho todos juntos lo que ellos han hecho lo hemos hecho juntos nosotros nos reunimos en un sitio diferente un sitio muy emblemático para Málaga como en la casa invisible donde está todo un gran movimiento de esta la paz está los desahucios está todo todas las plataformas importantes de movilizaciones de Málaga allí está y nosotros formamos parte de la casa invisible que para nosotros es un honor pero es un honor también formar parte de este grupo maravilloso de gente luchadora que eso es vosotros los de los yayos flautas muchas gracias buenos días aparte de todo lo que se está diciendo de los puntos reivindicativos yo me voy a enseñar un poquito en la cuestión de la literaria en la literaria de la cuestión de los yayos flautas porque sí que es verdad que en el proceso electoral en el proceso electoral y en el proceso electoral y en el proceso electoral que estamos teniendo dentro de Cataluña se ha habido muy tensamiento y los yayos flautas no estamos exentos de esas formas que se nos ha dado y ha habido un momento que dentro de los propios compañeros han llevado al terreno de una contraposición por la falta de libertades que estamos teniendo entonces nosotros no hemos querido profundizar en estos momentos pero estos compañeros no hemos querido profundizar en ese tema porque creemos que los yayos flautas en este momento nos montamos en la última asamblea que hemos hecho hace poco una semana y pico nos hemos dado un espacio hasta lo que es después de verano para seguir pero en la asamblea se quedó una cosa de la asamblea los yayos flautas vamos a seguir para adelante pase lo que pase porque somos los únicos que denunciamos las injusticias sociales y las leyes injustas que se hacen es un riesgo y por ahí no y además no vamos a perder de ninguna forma ser el hilo conductor para que las demás fuerzas políticas sea sindicato sea marea de pensionistas y sea lo que sea que seamos el hilo conductor donde podamos sentarnos todos conjuntamente para tardarse todos esos temas también hay que decir la verdad de que en Cataluña ya lo he dicho antes hay una serie de cosas que a lo mejor dentro de los compañeros de la IAO FATAN no a lo mejor no lo tienen todo ni ahí tiene discutido porque no les ha pasado tanto en Cataluña estamos sufriendo una falta de libertad tremenda tremenda lo que no puedes decir por unas ideas que puedas tener es que te vean encarcelado porque mañana y lo vamos a notar si los yayos flautas seguimos para adelante y nacimos a fuerza nos van a hacer lo mismo se abre lo que le hago porque estamos en contra de justicia y por las libertades que hemos luchado que han luchado nuestros padres estamos luchando nosotros para nuestro miedo entonces vuelve a identificar de esa forma por eso digo que muchas veces los yayos flautas teníamos que ser consciente de que esa falta de libertades con todas las leyes que han elegido ha habido un momento en este país que solamente a partir de molladio flauta para denunciar todo eso era molado y por eso tenemos el hilo conductor con otras fuerzas políticas y con otros movimientos sociales también hay que decir una cosa que no se dice asumo todo lo que habéis dicho eh compañeros pero hay una cosa que nadie lo está diciendo y a mí ha empezado a doler ¿sabes? porque nosotros tenemos que ser el eco de lo que hemos hecho de dónde venimos a lo que queremos y a dónde queremos llegar y hay una cosa muy importante el 15M estaba ahí pero los yayos flautas salimos del 15M y somos el futuro activo que solamente hay en estos momentos en todo el resto de España el 15M es un momento porque tenemos la esencia y tenemos el valor para seguir luchando y como dicen los compañeros aunque nos hayan de rodillas nos levantaremos y los yayos flautas tenemos que ser ejemplo de todo eso y nada más compañeros a lo que es bueno lo que está diciendo el compañero Andrés que se está transmitiendo por Internet que si alguien tiene algún problema yo ahora se puede transmitir la cuenta de que si yo no si yo no La casa Francisco de Tablasa. Nada, que se entere que un 100% más. Muy buenas. Joaquín, ¿me has quitado la palabra? Perdona. Y es que estoy completamente de acuerdo que todos venimos del 15M. Y también quiero un aplauso al 15M. A 30M. Bueno, sobre el bloque este de solipolítico, en Terrassa, hemos tenido debate intenso. Porque, como ha apuntado un poco Joaquín, pues también hay mucha divergencia. Pero al final, como mayores que somos, siempre llegamos a un acuerdo. No nos portamos como estos medios políticos que tenemos, que tenemos que hacer dificultades. Nuestro escrito de hoy, quizá la finalidad, hemos llegado, lógicamente, a un encuentro. Quizá la forma es donde hemos topado. Pero al final hemos conseguido, y voy a pasarle el escrito que hemos hecho, que se llama Nuevas Libertades, Nuestras Libertades Pelijas. En los últimos años, en todo el territorio español, estamos viviendo una situación de franca represión, y regresión democrática, que consiste en la progresiva desaparición de la separación de los tres poderes. Separación que es básica en los regímenes que se quieran considerar democráticos. Incluida una excesiva publicización en los actos tribunales. Y eso, en la práctica, se convierte tanto en recortes, las libertades, como en derechos humanos. Junto a un constante incremento de posicionamientos de carácter totalitario o neopartista en todos los ámbitos sociales. Los yoyo plautas, como llaman plautas, siempre defenderemos y lucharemos por la paz, la libertad, la democracia y la justicia. Quizá porque nos carecemos de ellas. En este orden prioritario para todas las personas, sin discriminación de ningún tipo. Y ya que estamos hablando de discriminación, por ejemplo, en Barcelona, durante tres meses, no partió, no zarpó, a Teraltamar, el barco de Obin-Arts, que solo intentaba seguir prestando la más elemental ayuda humanitaria con los emigrantes, que están en peligro continuamente de muerte en el Mediterráneo. Aún sigue vigente la misma urdaza que ya se ha comentado aquí anteriormente. Ha llevado ante los tribunales, y a menudo ha terminado, con condenas a raperos, tuiteros, y otros como el Willy Toledo, Tamara Carrasco, todo por el simple hecho de haberse expresado de manera crítica con los poderes establecidos. Y así hasta varios cientos de personas encausadas, muchas de ellas ya condenadas, sobre todo si son sindicalistas o activistas. No habría que mencionar, por ser muy conocido, las penas que se piden para una docena de líderes sociales y políticos catalanes, que de manera totalmente injusta, creemos, ya llevan una y medio de prisión preventiva, sin condena en contra. Actualmente, se le está juzgando con el Tribunal Supremo de Madrid, tribunal compuesto por unos miembros de los que conocemos, y cómo y por qué han sido nombrados. Por lo que difícilmente se puede esperar una justicia imparcial y equitativa. Así se expresaba el catedrático seriano de Derecho Constitucional, el señor Pérez Rollo. Decía, este juicio no es un acto de justicia, sino un ejercicio vengativo de persecución contra unos opositores políticos. No se acudan hechos sino ideas, y se rompe esa idea que se nos había vendido que en democracia cualquier idea sea dependible por medio político y pacífico. Tenemos el peligro real de que, de seguir con su crecimiento, a no tardar muchos años, conquisten el poder los tres partidos marcadamente de derecha, que exhiben tonalidades partistas y unos posicionamientos que ya creíamos estarán sobradamente superados en nuestra sociedad. Estos partidos destacan por machistas, son machistas por estar al servicio más o menos encubiertos del IBEX 35 y son contrarios a las libertades y a la justicia social. Lo más triste es que una buena parte de la población española da por bueno estos posicionamientos y los votan, sin darse cuenta de que entre sus víctimas estarán las mismas personas de clases populares que lo han votado. Aquí lo añadiría, a lo mejor estoy equivocado, pero no hay que temer a la represión del Estado, sino al silencio del pueblo. Esto es muy, muy lamentable. Por ello, nos alegramos de que en las últimas elecciones generales, esos tres partidos no hayan podido sumar lo suficiente para poder gobernar, pero no podemos ni debemos bajar la guardia. Estos tres partidos seguirán ahí y, si llegan al poder, continuarán con su derivada hacia el totalitarismo, incrementando los sufrimientos y problemas de la clase popular. Volverán a congelar las tensiones, seguirán recortando libertades, seguirán haciendo terrorismo social con el paro, que ni más ni menos es un terrorismo social, y tampoco harán nada que para facilitar el diálogo y buscar soluciones al conflicto existente del gobierno español y una parte importante de la población catalana. Hasta aquí es lo que hemos visto para vosotros. Creo que lo toman todos bien, doña Rota de Terrassa. Gracias. Buenos días. Buenos días. No sé si se me oye porque tengo la voz un poco complicada. Bueno, cuando hace siete años ya nos organizamos como Yayo Flautas, imitando lo que los compañeros de Barcelona estaban haciendo, no teníamos ni idea de lo positivo de esta decisión, de las repercusiones de nuestras acciones tendrían, ni sobre todo del duro camino que habíamos emprendido. Pues los enemigos a los que nos enfrentamos para defender nuestros derechos son fuertes y poderosos. Más tarde, de ahí, nació la idea de crear una organización que nos representara a los jubilados del Estado, de que no podíamos depender de un pacto de Toledo en el que firmaban cosas como la reforma del 2011, que degradaban nuestros derechos y encima la firmaban sindicatos que ni siquiera tienen sindicatos de jubilados y que han aceptado que la ley los prohiban. La coordinadora COESPE se formó y hoy en día es una realidad. Los mismos sindicatos del régimen que la combatieron desde dentro y fuera, hoy en día la aceptan, aunque siguen sin dejarnos entrar en esa negociación en la que tanto se decide. Muchos de nuestros compañeros y compañeras, debido a su alta edad y las enfermedades propias de la misma, se quedaron por el camino, unas veces por fallecimiento, otras por la incapacidad para seguir las acciones continuas que desarrollamos. Hemos estado apoyando a todos los colectivos en sus justas reivindicaciones, si así nos lo han pedido, y a todos y a veces hasta los que no nos lo han pedido, el 15M, la paz, la sanidad, justicia, enseñanza, la lucha contra la violencia de género, emigrantes, etcétera, etcétera. El balance de nuestra lucha todavía no terminada ha tenido de positivo, primero, la concienciación de la sociedad sobre los intentos del liberalismo económico, de terminar con las pensiones públicas. Segundo, la revalorización de las pensiones durante dos años en el 1,6%, en lugar del 0,25% que había impuesto el PP. Sin duda, esa exigencia que el PNV le impuso al PP para aprobarle los presupuestos, no la hubieran hecho sin los lunes al sol. Más tarde, ya con el gobierno del PSOE, después de la moción de censura, ese 1% pasó al IPC real con la exigencia de Podemos e Izquierda Unida de que así fuera. Tenemos que agradecer el apoyo que hemos tenido en el tema de las pensiones por parte de esos dos partidos que presentaron una buena ley en las cortes para solucionar el tema y que nos comunicaron antes de presentarla para pedirnos nuestro acuerdo. ¿O no? Sabemos que esa ley nunca se pasó a pleno vetada por Ciudadanos y PP en la mesa del Congreso. Por lo tanto, nunca se pudo discutir en pleno por la actuación en el pacto de Toledo de ese partido que ha defendido nuestras reivindicaciones. Nos quedan muchos temas que no hemos conseguido. La ley mordaza, los desahucios, la ley de alquileres, la corrupción, el precio de la energía, la sanidad, listas de espera interminables, los recortes en educación, etcétera, etcétera. Sin contar con el tema de las pensiones, que no se legisla, no, que no está resuelto. El año próximo volveremos al 0,25 de aumento salarial si no se legisla al respecto. Y sabemos que el PSOE no está por la labor de oponerse a los bancos que serían los grandes beneficiarios de la privatización de las pensiones. ¿Cómo vamos? Bueno y mal. El hecho de que las pensiones se hayan aumentado al IPC durante dos años, que las pensiones mínimas hayan recibido un aumento del 3% y del que el salario mínimo interprestable, en que lo he puesto con sigla y me cuesta porque entre costos, haya subido a 900 euros coincidiendo con el gobierno del PSOE, ha hecho pensar a la opinión pública que el problema está resuelto y sus frutos electoralmente han sido atribuidos al gobierno de Pedro Sánchez, que ha recogido en las urnas los beneficios de este hecho. Somos apartidistas, pero no tontos, y sabemos que de la política depende todo en una sociedad, por lo tanto analizamos situaciones y los temas de actualidad que afectan a nuestras vidas y pensamos que nada está resuelto. Tenemos pendientes los mismos temas que teníamos hace siete años cuando empezamos. Y tenemos que seguir con la defensa de nuestros intereses, por el bien de nuestros hijos y nuestros nietos. Gobierne quien gobierne, ese es nuestro lema. Por lo tanto no debemos desfallecer y seguir en la lucha. No tenemos más remedio porque además ahí está lo que se aprobó hace poco en el Parlamento Europeo sobre las pensiones privadas con los votos de la derecha y la excepción del PSOE. Ocho minutos, ocho minutos. Vale, pues lo último y lo más importante. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Yo creo que tengo bien, las pensiones se defienden. Yo creo que tengo bien, las pensiones se defienden. Alera. Tú por ser de Murcia, por un minuto no. O sea, yo por ser de Murcia me lo mostré. No, hombre, no. Muy bien. Hola. Vamos a ver. Incidimos un poco en lo que han hablado. Silencio, por favor. En lo que han hablado todos los compañeros. Un poco en la radiografía de los yayos flautas cuando nacimos y lo que hemos estado haciendo. Vamos a ver. Los yayos flautas nacimos con el espíritu luchador. Nacimos con la intención de plantar cara ante cualquier injusticia que pudiera o pueda cometerse. Los yayos nacen en Murcia el 23 de agosto de 2012, al calor de lo que ya habíamos hecho en otros lugares, Barcelona, Madrid, Valencia, etc. Entendimos desde el primer momento que nuestro modo de actuar era la desobediencia civil pacífica. Y así lo pusimos en práctica. Ocupamos varias veces las oficinas del IMSS pidiendo la revalorización de las pensiones del año 2012. También ocupamos la Consejería de la Vivienda para reclamar la acción en pago para tantas y tantas personas que estaban siendo desahuciadas. Nos fuimos a la Consejería de Sanidad y la ocupamos para entregar unas firmas recogidas pidiendo la anulación del copago farmacéutico y la restitución de los más de 417 medicamentos retirados de la financiación de la sanidad social. Algo que lastró y sigue lastrando la economía de muchos pensionistas. Puesto que muchos de nuestros hijos e hijas e incluso algunos nietos y nietas tenían trabajos muy precarios o simplemente los tenían o simplemente no los tenían. Ocupamos en diferentes días distintas oficinas del IMSS. Hemos sido compañeros de viaje en multitud de ocasiones de los compañeros de la PA. Junto con ellos siempre hemos llorado unas veces de rabia y frustración por no haber conseguido nuestro objetivo y otras veces por lo contrario, por haber parado un desastre. La situación actual es bastante confusa, social, económica, política, todo apunta a que iremos a peor. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos volverán los recortes y mucha más precariedad. No debemos relajarlo, debemos seguir en la calle, en las plazas. Bueno, nosotros también hacemos los lunes al sol, como muchos de vosotros. Bueno, con mayor o menor éxito. Tenemos que salir de nuevo a defender las pensiones públicas. No podemos consentir que haya gente sin casa y casas sin gente. Tenemos que apoyar a los jóvenes concienciados con el medio ambiente. Debemos aportar nuestro bolito de arena para salvar el planeta. No podemos consentir que cada día haya en el Estado español un 23% de personas de más de 65 años que tienen que tomar la determinación de comer o medicarse. No podemos quedar inmunes ante la trágica situación de los refugiados ante el drama que cada día se da en el Mediterráneo. No podemos mirar para otro lado mientras la heroína del siglo XXI está destrozando a nuestros jóvenes. Cada vez son más las casas de fuego en nuestros barrios, cerca de los institutos, y así podríamos seguir y seguir. Por todo lo anteriormente relacionado, pensamos que es de absoluta prioridad el concienciar a los más jóvenes. Por eso, en último, los yaños llevamos un tiempo visitando la universidad y los institutos, donde en horas lectivas compartimos con los estudiantes nuestras experiencias con sus institutos y expectativas. Compañeras y compañeros, tenemos una gran tarea por hacer, si es que queremos dejar una sociedad mejor, un mejor planeta a nuestras nietas y nietos. Tenemos muchos frentes abiertos, pero somos muy persistentes, y ese espíritu combativo lo llevamos todos los que estamos aquí, en nuestro ADN. En nuestra mano está el que podamos aportar nuestro hombro y nuestro expediente. Muchas gracias. Bueno, esa carpetita que tenéis vosotros, la portada la ha hecho el compañero Simón García, que estamos muy agradecidas. Y cuando volvemos, está una pintura de nuestra compañera Miranda, que es pintora, y nos vale una cosita, porque nosotros también tenemos ausencia, y queremos esa ausencia reflejarla hoy. Gracias. Buenos días, todos y todas. En nombre de Caio Flavos Málaga y de Asamblea de Pensionistas, muchas gracias por haber venido a esta hermosa ciudad para estar con nosotros hoy. Las personas que estamos aquí sabemos que es posible construir otras realidades. La mera existencia de yayas y asamblea es evidencia de esta posibilidad. Si no fuera posible construir otra realidad, ¿cómo explicar que grupos muy dispares de personas mayores, en muchos casos sin conocernos, sin pertenecer a los mismos grupos sociales, políticos, religiosos, quieren llevar adelante, y a veces con éxito, acciones difíciles, como las que nos unen en esta jornada? Bueno, la respuesta a esta pregunta, aunque solo una parte, es que todas compartimos la misma meta, defender unas pensiones públicas dignas. Pero yo diría que son dos aspectos los que garantizan la supervivencia de nuestros grupos de yayas y de asambleas. El primero es el respeto y el cariño que existe entre nosotras y que nos permiten superar las diferencias que aparecen de vez en cuando. El segundo aspecto es que no nos encasillamos en nuestra propia lucha por las pensiones. Nos damos cuenta de la conexión entre pensiones, renta básica universal, salud, educación, vivienda, justicia laboral, igualdad en términos de género, y más, mucho más. Una parte de nuestro quehacer es confluir, estar en solidaridad con un gran río de grupos que fluye en la misma dirección que nosotras, que luchan por su propia justa lucha, porque entendemos que es una sola lucha, luchando por otro mundo posible, y por eso hay que decirlo, también recibimos la solidaridad de muchos otros grupos. Termino con las palabras de Pedro Casaldálega. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotras, aquí, en esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Gracias. Gracias. Queremos tener un recuerdo para nuestro compañero Fernando, que nos dejó, y nuestro compañero Juan Parada, que nos dejó. Y ya para acabar, tenemos aquí dos comunicados de grupos que no han podido estar. Soy Yayoflauta de Lorca y Yayoflauta Valenciano. La compañera Valeria, desde Lorca y el Comité de la Nación. A los Yayos reunidos en Málaga, desde Lorca, vuestros compañeros mandan nuestra solidaridad y ánimo para seguir en la justa lucha por la defensa del sistema público de pensiones. Queremos que se acabe la discriminación social y económica que supone para los pensionistas mantener este sistema precario e injusto de retribución de pensiones. Debemos instar a los poderes públicos con nuestra lucha a brindar las pensiones en la Constitución. Pensamos que también es necesaria una colaboración con partidos políticos y organizaciones sindicales para que se unan a nuestra causa y los aumentos anuales nunca estén por debajo del IPC. En definitiva, que se nos convierta en una clase que no nos conviertan en una clase marginada socialmente. Mucho ánimo y un abrazo solidario desde Lorca, desde donde queremos que se haga extensiva nuestro lema a todas las clases sociales. No votad a partidos políticos que no protejan las pensiones. Lorca, junio de 2019. Y este es el comunicado de Yayoflauta Valenciano. Buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo afectuoso de Yayoflauta Valenciano. Por una serie de circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no podemos estar con todos vosotros en la concentración anual celebrada en Madrid, como nos hubiera gustado. Pero aunque no podamos estar en persona, deseamos que este encuentro nos esté positivo, para continuar por el camino que hace años emprendimos en la lucha por conseguir unas pensiones justas, una sanidad pública y de calidad, sin recortes ni copagos, a lo que deberíamos complejar exigiendo residencias públicas para la tercera edad. El tema de las emigraciones, de la violencia machista, así como también, y muy importante, la lucha contra el cambio climático, exigiendo la desaparición de los plásticos que inundan los océanos y matan la vida de los que en ellos habitan. Debe continuar con el mismo espíritu combativo que nos caracteriza. Los plásticos han desaparecido en muchos países de Europa. ¿Por qué no en el nuestro y sin mayor negación? Seguro que este encuentro de Yayoflauta encontrará motivos suficientes para seguir el camino tratado hacia un mundo mejor y más solidario. Todos juntos lo conseguiremos. Bueno, compañeras y compañeros, tenemos un cuarto de hora. Si alguien quiere decir algo que se le haya quedado bueno, pero breve, porque yo pienso que antes de que empiece Victoria Porta podemos ir al servicio, ¿no? O para no continuar aquí, ¿sale un momentito? Entonces, pero todo, pero tiene que ser muy breve porque si no, no nos da tiempo porque a la una tenemos que empezar. Escucha, ¿en la pendiente? Sí, que alguien se quede levantada para ir al aseo o algo. Vamos a hacerlo deprisa y nos tenemos que dar por lo menos 10 minutos antes de que entre Victoria porque tiene que salir de esto. Sí, sí, sí. Alguien es, pero que como vea levantar a la mano y no me lleva. Sí, que vamos a grabar. Bueno, se queda. Compañeros, nosotros, a veces, algún extranjero nos ha parado preguntando ¿Quién soy? ¿Qué hacéis? Y entonces, una compañera nuestra que es inglesa y profesora de inglés, hemos hecho la traducción del proyecto ¿Quiénes somos? Espera que se me vea. Somos un colectivo de personas maduras dispuestas a defender las libertades y los derechos colectivos a los que no podemos ni queremos renunciar. Nacimos de la semilla del 15M para defender no solo nuestros derechos sino también el futuro de nuestros hijos y nietos. Defendemos los servicios públicos frente a los que quieren apropiarse beneficio propio. Independientes de cualquier organización política, sindical o religiosa, apostamos por un trabajo colectivo incluyente en busca de la justicia social y la libertad de los seres humanos. Somos críticos con este modelo de sistema socioeconómico que en su búsqueda de beneficio nos convierte en mercandía y explota los recursos limitados del planeta. De esta conciencia crítica aspiramos a contribuir en la construcción de un mundo mejor. Denunciando las injusticias con métodos no violentos buscando alternativas hacia una sociedad más justa y respetuosa con el bien del ambiente. Te invitamos a conocer y luchar por nuestros derechos para dejar un mundo mejor a las generaciones populares. Está traducido al inglés. Los que quieran copia pues se la facilitaríamos y llevar unos pocos para ir repartiendo. Otro tema es cuando se ha hablado del Operams. El Operams está en el puerto de Burriana al lado de Castellón y hay otro barco que se llama Abancurdi alemán que también es de salvamento. El Operams está para revisión del casco porque le hacen la puñeta y tiene que pasar todas las revisiones. El Abancurdi está en reparaciones que no venían en el motor y yo personalmente colaboré en un batial de salvavidas para limpiarlos y tenerlos almacenados porque están haciendo soldadura y cosas y son informados. Estamos intentando con una organización que hay de ayuda a los barcos allí en Burriana para colaborar con ellos y ofrecerles la logística que nosotros podemos dar la ayuda y logística que nos da. Y esperamos también en el día que hayan que difundir noticias de algo vuestra colaboración. Y actos. La compañera de la Asamblea de Pensionistas va a decir una poesía y lo que nos decía es un momento. Tenemos que darnos diez minutos antes de que esta historia tenemos que estar todos aquí por respeto a ella por respeto a ellos tenemos que estar todos aquí y porque nos tenemos que dar a los compañeros y quería hacer una aportación a esta gran asamblea de Pensionistas de una poesía que llevo en el corazón que es mía y la tengo titulada y la tengo para que esto se cumpla por la República no puede ser la República y dice así República querida quisiera verte llena de triunfo y gloria para quererte la voz del pueblo humilde hoy te proclama de amarillo rojo y morado hoy se engalaron cuánta sangre por ti se regaría hombres niños y mujeres por ti morían pero no creas que aquello fue todo en vano el pueblo a la justicia de lo pasado media España fue aplastada la otra media resurgía con sus conciencias manchadas pero la semilla emana y voces fraternizadas con gargantas desgarradas gritarán emocionadas España mañana será republicada la compañera de las actas quería decirle que como no he podido leer el manifiesto no se ajustará mucho a lo que es pero le daré el completo porque el otro como no he ido rachando es si tú se lo pasas ella pero nosotros se podemos reír no por favor con la pedido que no me da buenos días compañeros yo represento a Yaños Flota Valencia soy Julián y quisiera hacer una nota muy aclaratoria porque aquí se acaba de leer un comunicado que dice Yaños Flota es valenciana quiero que tengáis todos una cosa muy en cuenta Yaños Flotas Valencia solo existe uno que somos nosotros Yaños Flotas Valencians es un grupo que hicieron una decisión se fueron de nosotros y en vez de formar otra cosa les fue muy fácil decir Yaños Flotas Valencians esta gente lo único que hace es tratar de no quisiera decir la palabra que es o sea deshacerse de lo que hacemos nosotros ¿Cómo que no es justo? ¿Eso es el servicio? ¿Quién es el derecho? ¿Cómo que no hago? ¿Por qué? Vicente Vicente Juan por favor Juan Por favor Te lo digo Por favor Por favor Por favor No señor No señor No señor ¿Qué? Lo que no se puede permitir es que haya una decisión de gente que está a servicio de un partido político que esté tratando de romper de un partido político Aquí y en todas partes Aquí y en todas partes A ver compañeras compañeras y compañeras por favor A ver sentado por favor sentado por favor Ya salió el follón Ya salió porque no tenía que haber ni oye No me ha río de bajar por aquí No me ha río No me ha río No me ha río No me ha río No No me ha río No No Vicente Porque Valencian tiene todo el mismo derecho que debe estar aquí No señor Que se ha vencido Que es que hay en la señora No me ha río No diga Traidora ya que tú lo sabes Además No señor De culo No es la certeza Por favor Por favor No te preocuparía que no hay ni me ha río Por favor compañeras y compañeras Yo no te preocuparía que no hay ni que no hay ni que no hay ni que no hay Eso hay que resolver en los juegos Ahora no Ahora no Estamos en ese tiempo Ahora viene la compañera Victoria Corpo Y ya no podemos dar más tiempo Porque necesitamos un momentito para crear servicio y tenemos que tener un respeto para la compañera que viene de Galicia y no podemos empezar a pasar Así que vamos por terminado y luego no es como tener la hora de la comida que tenemos un tiempo podemos hablar todo lo que queramos y perfejar todo lo que miramos Muchísimas gracias a todas y a todas y a todas y que tenemos la canción que nos llaman a los compañeros todos gracias compañeras porque aquí ha acabado esta primera parte del encuentro estatal de de Yayoflautas aquí como podemos comprobar todo con cada gran familia hay sus conflictos, sus problemas eso sí hay que reconocer que más de 8 años de de Yayoflautas o casi 8 años de Yayoflautas que se hayan extendido por todo el territorio estatal con una lucha diaria en las calles en tiempos tan difíciles como los últimos años tiene un mérito impresionante y bueno sin temor al conflicto ni a solucionarlo enseguida vamos a conectar con la ponencia de Victoria Porta vale eso lo vamos a hacer en otra retransmisión así que un tiempo para descansar y enseguida conectamos de nuevo hasta ahora desde Málaga en el encuentro estatal de Yayoflautas Marfrán ¿Qué haces Unión Unión de